Mario es un joven chiapaneco preocupado y ocupado por preservar la riqueza natural de la entidad, por ello se dio a la tarea de crear métodos de reimplante de flora nativa. Reintegrar especies al medio natural, principalmente orquídeas, y poco a poco el proyecto fue cambiando, ha ido cambiando de enfoques, y más que nada ahorita somos un laboratorio para propagación en masa de plantas, con la intención de reducir la dependencia tecnológica y de semillas que tenemos como país, es decir, para evitar la importación de tecnologías para la producción agrícola y evitar la importación de plantas de fuera de México. Chiapas es la entidad con mayor número de especies de orquídeas, por lo que Mario trabaja a fin de evitar su extinción. A través de técnicas especiales logramos reproducciones más grandes de las tasas normales y evitamos también que la gente las saque del medio natural al producirlas bajo sistemas de producción sustentable. El crecimiento de su empresa y proyecto ha sido posible debido al acceso a créditos y capacitaciones que otorga el gobierno estatal. A los apoyos del gobierno estatal logramos montar un laboratorio en Ocoscoautla, y fue principalmente gracias al certamen de emprendedores chiapanecos Ciro Jarrera Escobar, que se dio en 2014, y ahí se recibió un apoyo con el cual se montó el laboratorio. La comercialización de sus productos crece a diario. Ahorita hemos tenido la oportunidad de mandar algunas plantas, por ejemplo, a Aguascalientes, hemos estado vendiendo a través de intermediarios, vendemos las plantas pequeñas, las plantas en cantidades grandes, y estas personas revenden, principalmente son enfoques para vender en florerías, en negocios de ese tipo, y este año estamos abriendo otra área de producción, vamos a hacer clonación de plantas, esperamos lograr hacer la clonación de palmas datileras para un productor de Mexicali. En La Lente, Virgilio Pineda, Tamara Longines, 10 Noticias.